Mi nombre es Jorge Zarate y aquí vamos a arrancar la batalla Y yo saco mi metralla Aquí venimos sin rodeos y claramente por el buen espectáculo del Jaripe Los ingobernables Rancho humilde de Jorge Zarate Del mero Nochizclán La recta de la mixteca mojaqueña Que reparen los ingobernables Los de Rancho humilde de Jorge Zarate La galadería revelación número uno del momento Los de Rancho humilde de Jorge Zarate Haciendo actos de presencia en los valles centrales Hay tiempo para tema musical y ya regresamos Salucito de la buena Usted dice, usted prepara el vuelo POSICIÓN DE BUNDA Doro centrado Le metió una mano, puerta, puerta, puerta Y aquí salió el mazo grado Cuidado Chiquita Tamar Ayúdalo, ayúdalo Quintaselo Buen quinte, buen quinte, buen quinte Ay, ay, ay Así le dijeron a mi hermana, compárenlo ¿Verdad payasito? ¿Tienes audio payaso? No, no seas payaso Aquí viene el tiguití y aquí está el toro Fuerte, fuerte, fuerte Y aquí salió el tiguití Apriétale, mijo Izquierda, derecha, la lleva peleando Aquí sigue arriba Sigue peleando Vaya que batalla La bonito maldita Y aquí está Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo ¡Qué monta, qué jugada! Venga el aplauso Así le dijeron a mi hermano Para que hiciera confianza Sabes, 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 sabes Y aquí viene la monta Vamos a ver Fuerte, fuerte Y aquí salió el toro 9, 7, 27 Ya lo perdió Ayúdalo Ya lo perdió Ayúdalo Levántalo, hijo Levántalo Ay, ay, ay Para